Cómo decir lo que siento Para describirlo no hay palabra alguna Solamente sé que tengo la fortuna De besar tus labios y gozar de toda tu hermosura Eres la mujer perfecta Aunque no tengas sesenta de cintura Tienes mucho más que una linda figura Eres diferente, tú me llenas como tu mingona Tienes tantas cosas que había imaginado Tantas que no sé si solo estoy soñando Eres brisa fresca que moja mis labios Haces palpitar mi corazón y estoy agarrando Por conocerte, por cruzarte en mi camino Por haber llegado Por aceptar mi petición De convertirte en mi mejor regalo Hoy te agradezco que me brindes Lo que hay dentro de tu corazón Hoy te agradezco por darme tu amor Gracias amor Tantas que no sé si solo estoy soñando Eres brisa fresca que moja mis labios Haces palpitar mi corazón Haces palpitar mi corazón y estoy agradecido Por conocerte, por conocerte en mi camino Por conocerte, por cruzarte en mi camino La leyenda se hace sola Por conocerte, por conocerte en mi camino